¿Cómo está gente de YouTube? Este video es muy rápido, solamente les voy a decir que pueden seguirme en Twitter y en Instagram como Ceblas del Polo Norte para estar al tanto de los nuevos videos y los proyectos que voy a seguir haciendo. Como por ejemplo un video donde voy a estar dando ideas para el proyecto de Plantas contra Zombies World Trip que voy a estar subiendo el 19 de marzo, así que no se lo pierdan, muchas gracias, adiós.